Hola, ¿cómo están gente? Me llamo Obsessive Mind y hoy vengo con otra reacción a J Balvin Oh, ya reaccioné a dos canciones de él y ninguna de las dos me gustaron honestamente así que voy a seguir escuchándolo después de... si escucho... hoy voy a estar reaccionando a Safari featuring con Pharrell Williams y J Balvin la canción tiene un billón de visitas las primeras dos reacciones que hice con J Balvin no me gustaron hoy voy a hacer esta si esta no me termina gustando tampoco creo que voy a empezar la serie que estoy haciendo con Anuel y Bad Bunny escuchando a J Balvin hasta encontrar una canción que me guste así que si no me gusta esta canción voy a hacer eso y voy a estar subiendo reacciones a él hasta que encuentre algunas canciones que me gusten así que esto es J Balvin, Safari a ella le gusta 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 vente conmigo a ella le gusta a ella le gusta a ella le gusta hasta ahora honestamente no está sonando bien demasiado está pasando el instrumental el que está cantando vente conmigo el que dice a mí me gusta J Balvin parece un safari demasiadas cosas están pasando y no suena bien suena un poco sucio a ella le gusta a ella le gusta vente conmigo a ella le gusta vente conmigo a ella le gusta vente conmigo a ella le gusta todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando vayas pa' esa mirada provoca y tú toda loca te muertes los labios cuando sueles bien oye pa' como mis amigas para el pago tengo algo por un animal cuando mi gente está aquí hay un tsunami we'vee ha sido que me gusta y una olárea quenza coû fraco me llamo princesa voy a coger provecho y me gusta y una olárea quinto freco me llamo princesa voy a coger provecho demasiado 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 básico la letra el mensaje todo Todo. Lo único que es diferente es el instrumental. La primera parte del instrumental no me estaba gustando, esta parte mejoró un poco. Pero hasta ahora lo único que hace la canción pasable es el instrumental. Esta parte, nada. Esta parte, el mix suena re sucio. Hay demasiadas cosas pasando en la misma vez. La otra parte del instrumental sí está buenísimo. Lo único bueno que tiene esta parte es el que canta Vente Conmigo porque tiene una voz decente. Vente conmigo, se fue sola conmigo, vente conmigo, se fue sola conmigo, vente conmigo, se fue sola conmigo. Saca la piedra que llevas ahí, ese instinto salva aquel que me gusta. Cuando se pone de bailar empiezo a mirarla en la tela, me raca y seguimos aquí. Oye, papi, con mis amigas para el palo, contigo algo por un animal, cuando mi gente está aquí al tsunami. En esta parte, el instrumental es la parte, esta parte del instrumental es el mejor. What the fuck am I saying, man? Fuck! Me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta. A mí me gusta Y por parte de él sí veo que en algunas partes El instrumental sí está buenísimo Pero hay otras partes de la canción Que suenan demasiadas Congested Hay muchas cosas pasando a la misma vez Y no suena bien, suena muy sucio Suena muy lleno Demasiadas cosas pasando a la misma vez J Balvin, re básico De vuelta otra canción de J Balvin Que es re básica, re básica, re básica No entiendo Porque a la gente le gusta tanto J Balvin Las tres canciones que he escuchado hasta ahora Creo que es el artista Más básico que he escuchado en español hasta ahora Re básico, suena re básico No tiene una voz linda Los raps que se mandan son básicos Cualquiera se podría escribir Lo que escribe él Sí se lo escribe él Porque apuesto que se lo escribe a alguien más La mujer que estaba cantando No tiene una voz decente Pero la letra es re básica La única parte que me gustó Como les digo Fue la parte del instrumental Hay algunas partes que me gustaron Y el hombre que estaba cantando a mente conmigo Esa parte estuvo pasable Pero afuera de eso La verdad que Cada canción que escucho de J Balvin Son tan básicas Que No sé, son re básicas No, no suenan bien Así que oficialmente Estoy agregando a J Balvin A la lista de De la serie Escuchando a J Balvin Hasta encontrar una canción que me guste Porque ya van tres Ninguna me gustaron Así que ya Espérense en más videos de J Balvin Recomienden abajo Ya La reacción se queda por acá Porque la verdad No sé qué más mierda decir Porque Ya dije Re básico J Balvin es lo más básico Que he escuchado hasta ahora Bueno Muchas gracias Chao Chao